Este vídeo tiene que llegar a todos los rincones del mundo porque ya está bien. Programas divulgativos, artículos periodísticos e incluso libros de texto utilizan este cuadro para ilustrar la Revolución Francesa. ¿Y sabéis qué? Que La Libertad guiando al pueblo, este cuadro de Huyen de la Croix, no representa la Revolución Francesa. Representa la Revolución de 1830, o sea, 41 años después del inicio de la Revolución Francesa. En esta revolución el pueblo francés se levantó contra los intentos de restauración del absolutismo del rey Carlos X. Absolutismo que había sido erradicado precisamente en la Revolución Francesa cuatro décadas atrás. Y voy a contaros un truquito muy sencillo por el que este cuadro no podría ser la Revolución Francesa y así no vuelven a engañarnos. Ante un cuadro histórico, fíjate siempre en la moda. El look de este personaje es muy del siglo XIX. Ese cuello, el pelo de espinado, la barba, el sombrero de copa, ese chaleco con una chaqueta larga... Un estilo muy de la burguesía del romanticismo.